Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Chesenia y esta vez vamos a grabar y vamos a mostrarles cómo se celebra el Día de los Reyes, que normalmente acostumbramos en México. Es una tradición muy bonita donde se deja ya sea un zapato o se deja una prenda del niño o de la persona. Nosotros acostumbramos que llega los Santos Reyes para los niños y para los adultos aquí en la casa. Lo que vamos a hacer es poner en este momento un zapato o una camisa al pie de la puerta, ya que por la noche es cuando llegarían los Santos Reyes cuando todos estamos durmiendo y por la mañana al despertar es cuando vamos a ver lo que nos trajo, si pasaron, que nos dejaron. En este momento lo único que vamos a grabar es poniendo al pie de la puerta, como les digo, la ropa o los zapatos de los niños. Cierta parte del video no lo voy a enseñar porque, pues como es mágico para los niños, pues no tenía chiste mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a venir para acá y como pueden ver, pues aquí ya tengo lo que son unos zapatos. Este es un zapato mío, un zapato de mi niño chiquito, de mi niña y un zapato de mi esposo. También tenemos lo de mis sobrinos y lo que vamos a hacer es que los vamos a poner ahorita en la puerta y lo vamos a dejar en la noche y vamos a ver por la mañana que nos trajeron. Bueno, pues como pueden ver, aquí está la puerta, es de noche y aquí ya tengo que puse una camisa de mi hermano, de su esposa y de sus dos niños y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el resto de la ropa o la prenda que hace falta de los demás niños para que lo pongan ahí, su zapato. Vamos a ver qué les traen. Se dice que se pone una prenda o un zapato porque los santos reyes es la forma que saben qué edad tiene la persona y es de forma que le puede dejar su obsequio de esa manera. Ahí pusieron ellos esos dos y ahora yo voy a poner a los que hacen falta, que serían... aquí lo voy a poner, que es el mío, el de mi esposo, el de mi niña, lo voy a poner aquí enseguida de los de los niños y vamos a poner aquí en el que me falta, que sería el del otro niño. Ahí están. Entonces una vez ya que están ahí, los vamos a dejar y por la mañana veremos qué les trajeron los santos reyes. Buenos días, ya nos vamos despertando. ¡Gente floja! Y vamos a ver si trajeron algo los santos reyes. ¡Gente floja! Vamos a ver. ¡Las doce! No es cierto, no son las doce. Ya me bañé y ya estoy lista. No es cierto, no son las doce. Vamos. Vamos a ver qué trajeron los santos reyes. Vamos a ver si llegaron. ¡Déjame, aquí están los doce! Vamos a ver si trajeron algo los santos reyes. Ya está amanecido. Correle, Charlene. ¿Qué pasó, mamá? ¿Sí llegaron los santos reyes? ¡Guau! Aquí está. Sí llegaron los santos reyes. ¿Cómo pueden ver? Ahí está el del bebé. El de la niña. Los niños. ¡Oh, bebé! ¡Oh, yeah, mamá! Cada zapato, cada camisa, está un regalo. Y estos llegaron extras para otras familias. Pero ahí están. ¿Dónde está el tuyo, mamá? ¿Dónde está el que te trajeron los santos reyes? No, ese no es tuyo. Ponlo en su lugar. Ese es de Rosy. Ponlo allá. Salí en oscuro aquí. Conforme fue pasando el día, fueron llegando más regalos. De toda la familia. Llegaron más regalos. ¡Más regalos! Y vamos a empezar a abrirlos ahorita para ver qué fue lo que nos trajeron. Ahora sí. Los santos reyes. Los santos reyes. Los santos reyes. No, pero también dice disciplina con amor. Sí. No, no, esa no va conmigo, entonces. Otra vez, Mary Kay. Sí. Esa es de tu suegra. Sí, Mary Kay. Las zapadillas se engañan. No. Para el celulito. Cálmate, para que la acción, ahora sí, enséñalo que sabes. ¡Uh, uy! A ver. ¡Santos reyes! ¡No, muchas santos reyes! Se me hace que ese regalo era para mí. Sí, va a ser para ti. ¿Por esto, amigo? Ay, a ver. ¿Qué tal se sequebre tú, peor, no le? Sí, de emoción. No, no, eso no es horrible. ¿Se está aportando madera? No se quiebra porque no lo siente. Se siente, se siente. ¡Uh, uy! ¡Ah, le tenía que ser el chavo de los... Pero con amor, ¿eh? Tiene corazón. Tiene gorra. Tiene gorra. Ay, por favor, déjate, debes de ponértelo ahorita, niña. Muchas gracias. Ay, sí, pariente, me hacían batalón. Ay, qué bonito es ese color. ¿Puedo ir? ¡Oh! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! Se ven bien bonitas, ¿verdad? El material se ve... ¡Mira, qué bonita! ¿De París? Viene de París. ¡De París! ¡iva, qué bonita! ¡Vámona! ¡Woohoo! Oye, ¿no? ¿Alguien es más o menos aquí? ¿Por qué venían bien surtidos? ¡Aquí, pita! All right, let's go to the playground. ¡Okay! ¡Atlante! No, si se me queda. ¡Sí! mira los reyes, y dejaste tu playerita ahi que bien te asustieron con tu talla mira hasta se le ve como bien elegante ay amasita tambien donde esta la de la moción? coquilla vamos a empezar por este ahí va cólele cólele nooo que rapido mira ahora dale un helicóptero ya estaba peleando no te llego el carro a mi me quedo mas mejor yo voy a volar mira que me ayudes a mi me gusta como la haces de emoción esta esta este yo te lo agarro dale orale esta muy elegante para abrir a otro ooo que es amor ooo lo he hecho asi me sopec es mi turn ooo como que te trajeron este pensando en ti se equivocaron Usted sabrá si lo quiere abrir en público. ¿Ahora tú se lo quieres abrir o no? Sí, con más razón. En el toque más rápido. Gracias, gracias. ¿Ahora? ¿Cómo hay? ¿Ve? Mira, se nota que ando estrenando las botas. Pues, señorita. Ay, de verdad. Ay, estoy en... ¿Estás en vivo? Estoy en vivo. Iba para YouTube. Sofía, yo que estoy emocionada de ver eso. Y tú con esas calmas. ¿No te fijas? A lo mejor se lo dejó ahí a Gretel. ¿No te fijas? Sí. ¿No te gusta? Dámelo. No importa cuánto cueste. ¿Aquí? Oye, sí que... Ay, aquí gastaron bien mucho en té. No, pues no era lo que decía. No, entonces nada más se trunquean. Las apariencias se engañan. Ay, que tomo, tomo, tomo. Se las coma todas, para no ganar yo nada del bebé. No, sí. No, sí. No, yo que os diera. Ah, de veras. Ah, tú te salió, por eso ya me acordé, los comió. Que le salga. ¿Cuándo le salió? Oye, para que le salga la cubla, a tu papá feliz, a mi papá. 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 El pedacito ya lo partió, dice. Ya lo sentí. ¿No? Aquí. Un buen pedazo. No, yo hasta ya salido. Ya se atoró. No, 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 no. Eso es porque yo la partí. Yo ya se... Ah, nada. Sigue mi parte. Yes. Ay, pero yo quiero así como le tocó a él también de esto. Sí, normalmente están en los otros. No, díganme esto. Yo quiero de este. En esto están. Es que yo quiero que me toque esto. Agárrelo, córtelo y agarre su pedazo. Sí, lo voy a agarrar grandote. Ya está el chocolate calentadito, eh. Bueno, calientito más bien. Dios mío. Ay, lo agarré bien grande. Ay, cielo. Ay. Pues aunque no, no, no. A ver, se le cayó. No. ¿Qué? No sale de ninguno. No, déjalo aparte para que vean. A ver, Elena. Ven, mordale. ¿Yo? No, vamos por aquí. Vamos, en orden. Mira este. Oh, entonces yo soy el último, o sea, yo soy el más chiquito. Según. Ven. Yo soy el más chiquito. No, 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 no te lo abandono. Ahí voy. Y si yo no quiero comer, Oscar. Oscar. No se me toque. ¿Te lo guardas? Ya agarré este. ¿Vas a agarrar todo este? Sí. ¿Todo? Todo. En un plato. Me voy a arriesgar. Ya lo vi. Ya lo vi. A ver, allí. ¿Qué? No hay nada. Allí, yo miré algo allí. No hay nada. Yo miré algo allí. Fíjate yo. No hay nada. Papá, papá que se lo come. No, sí está allí. ¿Cómo no? Yo lo miré. ¿Qué? No me la van a creer, pero no. Mira, eh. Va a chale. ¡Tarán! ¡Oh! ¿Qué viste? ¡Oh! Me equivoqué. ¿No está bien? Sí. ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¿Todos tienen, no? Sabe, amigo. ¿Todos los rostros tienen? Si no les sale nadie. ¿Quieres chocolate, paloma? Ya pegamos todos. Todos, todos nos vamos a comer a un restaurante. ¿Puedo agarrar el quesada? Sí, yo ni quiera. ¿Tiene quesada grande, verdad? No. Pero si al cortarlo... ¿Tú me vente para que el bebé esté adentro? ¿Sí? ¿Tú sí, ya va? Sí. Nada más quiero las rositas. Pero si al cortarlo sientes algo duro, te tocas el pedazo, papá. No es cierto. ¿Sí? ¿Sí? No sé la nada, la verdad. Déjale pico. ¿Ahí tienes? No hay también, no. ¿Puedes desarmar? No puedo. No puedo. No, pues ahí está. Para que vean que no tengo fuerza. No, no, no. Siéntate abajo. Siéntate abajo. Ay, que eso ya. ¿No estás sobrada? ¿Mamá? Ya. Bye. ¿Quieres ayudarme? Agárralo. Agárralo. ¡Ah! 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 ¿Cómo eres? ¿Cómo eres, Sofía? No, cómelo aquí. Póntelo ahí. El mono. Ahí salió, lo vi. ¿Sí? ¿Sí salió? Sí. Yo vi, Mami, que se parece a mí bien chiquito. No, dáselo a mamá. La agarran la vamos a hacer. Sí, dáselo a mamá. No. No, de la jugada. Nada. Se me hace que esta no tiene monos. Yo creo que estamos. ¿Qué pasa si? ¿Verdad? ¿Cómo no tienes que tener? Papi, thank you. Papi, ¿qué pasa si tienes un chiquito? Papi, ¿qué pasa si tienes un chiquito? Oh, necesitas que agarrar algo. No, necesitas que cocinar, comer. Tienes que cocinar. ¿Está bien caliente? Esa es. Aquí está su leche. ¿Ya vi algo ahí? Ya no. No, no. Está su leche. ¿Nada? Nada. ¿Qué? ¡Nada! Se me hace que teníamos que pedirle. Sí. Se me hace que no va a tener ninguno, nada. Así que no se va a quedar sin los bebés. Ay, amor, ¿por qué estás tan guapa? Es que sí, está bien. Ay, hija de la pelda. Se me hace.